uno siempre tiene curiosidad en términos de los costos de estos materiales así que les voy a mostrar el recibo de compra por supuesto hablar de pesos argentinos es difícil tener un punto de referencia de acuerdo con el día de la semana y el mes en que uno está pero podemos hacer una conversión a dólares usando un valor blue o un valor solidario que en este momento están los dos en 195 y eso nos da un valor para los 52 perfiles que compré para la totalidad de esta obra o sea que la totalidad de la estructura y las vigas para el silo raso y de techo y llegan a aproximadamente 1300 dólares después cada uno puede sacar sus conclusiones si eso es barato o caro yo creo que este es un sistema económico y que tiene muchísimas bondades que van a descubrir a lo largo de este proceso constructivo bueno aquí tiene el recibo con la fecha para que cada uno puede sacar sus conclusiones sobre el costo de los materiales